y así fue como todo comenzó a la una y doce por ahí de la mañana ya se sentían los vientos y la lluvia pero me acosté como dos horas y de momento mami llega y me dice stefanie ya tienes que levantarte necesitamos ayuda y cuando vais para la sala eso que vieron anteriormente era lo que estaba pasando en la puerta al frente se quería abrir la del lado había que jalar para adentro y eso es un poco de lo que puede capturar porque realmente el momento fue tan intenso y tan real que yo no tenía ganas de grado cuando creíamos que ya todo había terminado simplemente un nuevo capítulo en la historia de puerto rico se había comenzado a escribir donde pues no hay luz no hay agua y la comida se estaba acabando saludos mi gente espero estén bien bueno cuando vean este vídeo seguramente van a estar bien hoy es el día siguiente después de maría amaneció pareciendo que todavía ha sido una pesadilla y ya todavía ha pasado y casi no puedo ni mirar este estamos bien solamente tenemos estos regueros aquí esperemos que esto pase rápido entonces esto que están viendo aquí se convirtió en uno de nuestros juegos favoritos es un porchis literalmente tuvimos que aprender a jugarlo hemos aprendido a jugar muchos juegos de mesa y se convirtió como que en nuestro hobby de por las noches sentarnos aquí en familia a jugar a hablar quizás escuchar un poquito de radio y seguir para adelante llegó el 22 de septiembre y los espaguetis y chefueli se convirtieron en el plato del día entre limpiar los vecinos y nos empezaron a ayudar rápidamente a picar los palos saludo a mi gente viernes 22 de septiembre son las 1 y 52 de la tarde aproximadamente acabo de almorzar me comí unos deliciosos espaguetis vamos a comer en la misma olla se está hablando de muchas cosas se está hablando de que hay que comenzar a racionar los alimentos que hay que comenzar a racionar el agua y básicamente lo que tenemos es lo que pasa todo esto y nos podemos comenzar a movilizar de una manera ordenada y han habido saqueos en las tiendas mayores parezco una loca despeinada terminamos de hacer una gran recogida de palos les puedo enseñar miren esto estos palos que ven aquí estaban todos ven despegados miren esta cantidad de palos hay ahí palo de pana un palo de mango estaba todo en esta esquina tumbando esa velja que está allá en la esquina saludos mi gente ya hoy es sábado 23 de septiembre 72 horas más o menos un poco más de que pasó el huracán maría estamos a punto de salir para encontrarnos con parte de nuestros familiares a ver como les ha ido como les fue porque de verdad pues no hay comunicación no sabemos de nadie y nada pues ya nos vamos saludos mi gente oficialmente 24 de septiembre es domingo son las 8 y 50 de la mañana estoy contenta hoy si estoy contenta este llego el agua llego el agua como pueden ver mi pelo ya parece sabe parece que esta mas vivo ahí ya no se no se ni lo que estoy diciendo pero como que no me habia lavado el pelo asi desde hace ya casi una semana y fue super emocionante ver ese chorro ahí saliendo todavia no hay mucha presion pero ese momento de y que salir esa aguita ahí osea la mejor sensacion ever osea nunca me había emocionado tanto ver el agua de la ducha o de la pluma salir eh de si viene pancake llevo como 3 4 dias comiendo pancake ya se nos acabo el hielo la luz obviamente no ha llegado y no va a llegar hasta buen rato pero la buena noticia es que ya ahora algunos sitios de comer están abriendo hemos estado tratando de poder consumir todo lo que se nos pueda dañar en eso estamos eh mi familia pues ahora se estan aprovechando este momento con el agua que no sabemos si si nos las pusieron un ratito y para despues llevarsela so eso es lo que hay mi gente seguimos al otro dia encontramos a mi papá que no lo habíamos visto ya desde el paso del huracan y pues nos tomamos nuestro primer vaso de refresco frio con hielo fue super emocionante eh hemos visto como la gente se sigue ayudando no se que han estado enseñando en las noticias pero la gente se esta uniendo la gente se esta ayudando porque no podemos dejarle todo al gobierno de nuestro pais tenemos que ponerle nuestra parte y algo que me llamó la atención mientras grababa con el drone estas imágenes que estan viendo ahora es de momento se me acercó un niño y el viene y me dice eso es mágico y yo bueno eh no es que sea mágico pero si hace cosas mágicas y de verdad que en ese momento pude reflexionar y de verdad que tenemos que ser como como los niños tenemos que tener esa ilusión de que hay magia dentro de cada cosa que nos rodea osea nosotros en nuestras manos tenemos la magia para hacer que nuestro Puerto Rico y que nuestro planeta sea un lugar mejor para vivir bueno bueno hasta aquí llegamos dios me los bendiga dios me los guarde gracias por estar aquí eh si te gusto este video dale like comenta y suscríbete a este canal de verdad que si subimos este video es por obra y gracia porque pues no tenemos internet casi y y y y